Hola, vamos a cambiar la imagen de un archivo de audio. La portada vamos. Lo hago con este programa. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a donde dice Download, Setup, clic botón izquierdo y se descargará en un ejecutable. Damos doble clic. Le damos a Siguiente. Acepto. Estándar, quiere decir que lo instala o portable que no va a instalar en el registro de Windows nada. Siguiente. Sí. Siguiente. Siguiente. Instalar. No tiene virus ni publicidad este pequeño programa. Siguiente. Terminar. Ahora vamos al archivo de audio. Pulsamos con el botón derecho. Le damos a MP3TAC. Señalamos con el botón izquierdo del ratón. Vamos a pulsar sobre el archivo de audio. Importante pulsar. Bajamos. Hasta la imagen. Pulsamos con el botón derecho. Añadir carátula. Y la buscamos. Le damos, cuando la tengamos ya, al icono este del disquete para guardar. Y así estaría asociada esta imagen a este archivo de audio.